Desde muy pequeñito conocí la soledad y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad Comprendí que la vida no era fácil para mí, que tendría que luchar si es que quería ser feliz Y pensé, algún día lo lograré, siempre vendrán tiempos mejores Caminé mil caminos, fui buscando el amor, lo encontré en una playa, solamente me dejó Una astilla clavada justo aquí en mi corazón, y uno que otro fantasma dentro de mi habitación Y pensé, algún día lo encontraré, siempre vendrán tiempos mejores Conocí cien países, siempre me gustó viajar Gente muy diferente, muchas formas de pensar Pero la pobre gente, la que siempre sufrirá Esa no era distinta, en todas partes era igual Y pensé, solamente les diré Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Escuchaba noticias hoy en la televisión Muertos y malheridos desde Irlanda hasta Ecuador Caras distorsionadas por el hambre y la ansiedad Fueron ríos de sangre lo que pude imaginar Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Vivo con la esperanza de mirar Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul De dejar en los niños aunque sea un rayo de luz Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores